Le cuento que esto que está viendo en pantalla es una camioneta de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se vio involucrada en un accidente de tránsito. A través de las redes sociales, el usuario, identificado como Pavel Cabrera, denunció que el vehículo de la Secretaría arrolló su motocicleta en el cruce de las avenidas de Tiers y Gutenberg en la colonia Ansures, en la delegación Miguel Hidalgo. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.